Y para terminar, los nominados al premio Oscar fueron anunciados esta semana y la lista de los candidatos, usted lo sabe muy bien, ha desatado una polémica candente, intensa, porque la película Barbie no ha sido nominada en las categorías de mejor actriz, protagónica y mejor directora. El actor Ryan Gosling, que fue nominado como mejor actor del reparto por el papel de Ken en Barbie, mostró una profunda decepción con la academia y no fue el único. Hillary Clinton también aprovechó el momento e hizo un comentario que muchos ven como sumamente irónico. Veamos. Puso en las redes sociales Greta y Margot, aunque pueden doler ganar la taquilla, pero no llevarse el oro a casa, sus millones de fans las adoran. Las dos son mucho más que Ken O. Arroba Hillary Barbie. Quinto se refiere a perder la presidencia en el 2016 y ahí ven a la muñeca Barbie de Hillary Clinton. Bien. ¿Qué les parece este mensaje, esta postura de Hillary Clinton sobre el tema? Dijiste absurdo. Es absurdo. ¿Por qué? Pero es absurdo. Pero es en todo su derecho a poner lo que quieran. En todo su derecho y yo en todo mi derecho en decir que es absurdo. A ver, el problema es aquí a donde se está llevando la discusión y es que básicamente incluso hay algunos artículos publicados en los medios más progresistas que dicen el patriarcado ha llegado a los Oscars porque el que interpretaba el personaje de Ken ha sido nominado a mejor actor de reparto y Margot Robbie, por otro lado, no fue nominada a mejor actriz. Son categorías diferentes. Son géneros distintos que van a lugares y posiciones. Pero no es el paradójico. Diferentes. Puede generar risa. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero no es una ejemplificación del patriarcado ni mucho menos. Quienes asisten a estas votaciones además son los propios actores, directores, escritores. Es la Academia de Arte y todo el espacio cinematográfico. Y otro punto, ¿por qué no hablamos? Esto es muy común en las películas. A ver, está la película Maestro de Bradley Cooper. Recibe una nominación a Best Picture, pero no recibe una nominación a Mejor Director. Y no estamos armando un escándalo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el género. Simplemente Ryan Gosling fue entre los mejores actores de reparto y Margot Robbie, de acuerdo a los votantes, no estuvo entre las mejores actrices. No es patriarcado, no es género, no tiene nada que ver con eso. Bueno, yo creo que el patriarcado siempre ha estado en los Oscars, aunque en esta ocasión no voy a decir qué es lo que está sucediendo. Para empezar, yo no he visto las películas, todas las que están nominadas, para yo decir, ella se lo merecía y esta persona que sí está en la categoría no se la merece, así que tampoco puedo decir eso. Pero creo que en este momento se está opacando el hecho de que alguien, una latina, sí fue nominada, que también participó en Barbie y es América Ferrera. ¿Por qué no estamos contentos? Por lo menos nosotros latinos, que después de una carrera de más de 20 años, a ella se le está nominando y se le está diciendo, hiciste un buen trabajo. Así que yo me quedo con el hecho de que a una latina que también participó en Barbie y que en mi opinión tuvo uno, el momento clímax de Barbie, fue de ella, a ella sí la están nominando y yo me quedo con eso. De todas maneras, Adonías, lo que no me cuadra acá es que no hay nada más progresista que los actores en Hollywood y ellos son los que votan. Es decir, hoy por hoy decir que Hollywood y que los premios Oscar son parte del matricado opositor, me cuesta un poco pensarlo, entenderlo, porque ellos son los mismos que votan. Entonces, si eso es así, la crítica de Hillary Clinton me parece que es más como acordándose de las elecciones y no necesariamente una crítica a los Óscares, no sé. Bueno, yo creo que es la gente, la cultura social que muchas veces genera toda esta discusión. Yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo también contigo. Yo creo que eran categorías diferentes, por lo tanto, vimos resultados diferentes. En el caso de Hillary Clinton, yo creo que ella habla un sentimiento que creo que nos podemos relacionar, ya sea en esta película, en alguna otra cosa similar, que muchas veces quizás tu favorito o quizás la persona que tú quieres no gana, pero se lleva el amor y el apoyo del público. Lo vemos en los partidos de fútbol, en los deportes, en muchas cosas. Y yo creo que eso se refiere. Conozco el sentimiento, sí. Ese sentimiento de que sabes que no ganamos, pero te llevas el apoyo de Consuelo, de los fans y todo eso. Yo creo que a eso se está refiriendo ella. Pero más allá de eso, creo que sí hay mucho trabajo que hacer. Solamente dos latinas han ganado un Oscar. Solamente cuatro han sido nominadas para posiciones de actriz principal. Y yo creo que hace falta mucho más trabajo que hacer para. Me quedo un minuto. Bueno, primero que me sorprende la respuesta de Heidi. En realidad, te la recomiendo porque hay muchas otras ultra feministas en redes sociales que están igual quejándose. Y es verdad, hay otras mujeres que fueron nominadas, así que hay que celebrarlo. Pero por el lado de Hillary Clinton, hay una palabra en inglés que se dice butthurt y yo creo que a ella le cabe. Es una verdadera víctima que constantemente se victimiza y no supera, no supera que perdió la elección butthurt. Dolida, es dolida. Es una mujer que no supera que perdió la elección del 2016. Estoy acuerda contigo, Bianca, es 100%. Es totalmente dolida, tiene un trauma. Es Scott sobre una sociedad de víctimas y victimarios. Claro, y en realidad perdió y ¿sabes qué? En todo caso nos retrasó la oportunidad para nosotros convertirnos en presidentes. Buenas noches. Y a ustedes, gracias por ser todo bien. No se olviden que acá en Línea de Fuego la última palabra la tiene usted. Yo soy Luis Carlos Vélez. ¿Cómo se llama la palabra? Por favor. Ya lo veo. Chao.